Voy a agradecer a todas las personas que hoy han salido en el carrero. Nosotros hemos hecho, después de ir a votar, hemos hecho una vuelta por mucho tiempo. Señale directo. Intervención para agradecer el trabajo de miles de voluntarios y de voluntarias que han estado todo el día de hoy en los colegios electorales defendiendo... Pablo Iglesias, vamos a escucharles un momento y ahora seguimos. Felicitad a la ciudadanía española, creo que cuando hay una alta participación... No le vemos en pantalla. Vaya, bien, falsa alarma nos dicen. No pasa nada porque este programa... Falsa alarma, pero es verdad que te da la salida. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Tiene que celebrar el éxito que ha obtenido aunque haya perdido el caño. Pero está ahí. Bueno, pues a la izquierda está en el gobierno. Que confirman que la izquierda ha ganado. Que el Partido Socialista se ha convertido de nuevo con Pedro Sánchez en la primera fuerza política del país. Que estamos ante unos resultados que nos hubiera gustado que fueran mejores, pero que son suficientes para lo que nos hemos planteado en esta campaña electoral. Veurem si realmente este front antifeixista que quería construir el PSOE y que... Que ha ganado las elecciones, le felicitamos desde la candidatura de Unidas Podemos. Debe evitar en este momento la tentación naranja porque es el momento de... Que son Madrid, Valencia, la costa, sobre todo Andalucía... Habrá que ver con... Y la España es poblada. Pero partidos que por pura lógica, da igual que sea, catalán... ...abrir puertas de esperanza hacia el futuro y por eso sabiendo que no son los resultados... ...de menos a más y desde luego creemos que hay motivos para... ...ciudadanos que se anota un 15,82% de los votos y 57 escaños... El remate vendrá ahora en las municipales autonómicas y europeas. Yo creo que esto es lo más... He felicitado al candidato del Partido Socialista, a Pedro Sánchez, por el resultado y creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales. Creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales. El primero es que el peso parlamentario... ...de Pedro Sánchez, pero también de estos nueve meses de gobierno donde se han recuperado un montón de derechos que durante... ...tothom, sin excepción, comenzando por las enquestas del CIS, las enquestas de todos los mitjans de comunicación... ...sobre nuestro resultado. Como decía Alberto, nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para... ...para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha... ...y él se... ...per Cataluña, y si a més a més hi afegim el PNB i ECBildo, que ha tingut excel·lents resultats... ...són 3.758.000 vots, 3.758.000 vots, són els que ha perdut respecte fa 3 anys, és el partit que en perd... ...pensado. Y... Gracias.